Por el camino de mi eres, escondido entre montañas, la mía morena tiene su casa. En el valle del Cabral está la villa de Mieres, una viña muy famina llena de guapes mujeres, con turquicilio mareo, río turbio y veredadultos, y esa fiesta tan nombrada de los martíres falsos. Mieres del camino, jardín de flores, a mi eres del camino, lo quiero yo. Mieres del camino, yo, tú me atoras, te mieres del camino, no me marcho yo. Mieres del camino, es tierra del camino. Mieres del camino, orgullo de mi región. Mieres del camino, orgullo de mi región. Mieres del camino, orgullo de mi región. de ti, llevo una pena en el alma y eso ensancha mi sofrir, pensando en volver, no me olvido de ti, cuando vuelvo a tu casa nunca marcharé de allí, en mi este camino jardín de flores, en mi este camino lo quiero, en mi este camino yo, tu calabres, en mi este camino yo no me marcho, en mi este camino, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, el orgullo de mi región.